Cerca del 1% de la población mundial padece enfermedad celíaca, un trastorno complejo y autoinmune causado por la ingestión de gluten y para el que no existe tratamiento más allá de su eliminación de la dieta. En estos laboratorios de la Politécnica de Valencia trabajan en un nuevo biosensor para ayudar a los celíacos a detectar la presencia de gluten en los alimentos de forma rápida. Muchas veces el celíaco se encuentra con la problemática de no saber o no fiarse de una etiqueta o por lo que sea no tiene a mano esa información y para ellos yo creo que sí que es un gran avance poder disponer de un sistema en el que les diga si el alimento que desean tomar tiene o no gluten. El biosensor está compuesto por un film nanoporoso cargado con un tinte fluorescente y cubierto con una molécula ADN o ARN que reconoce específicamente la gliadina que es la proteína soluble del gluten. Si tenemos presencia de gluten, si tenemos una señal de fluorescencia significativamente mayor respecto a los blancos pues entonces podríamos decir que en nuestra muestra tenemos gluten por encima del límite de detección que tenemos en este sistema que son de 100 microgramos por kilogramo. El resultado además se obtiene en muy poco tiempo. Ahora estamos en 30-45 minutos pero podría incluso en una fase más avanzada del desarrollo mejorarse incluso en 10-15 minutos tener una respuesta. Junto al equipo de la Universitat Politècnica de València, el CiberBBN y la Universitat de València en el proyecto participa también el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de València. Junto al equipo de la Universitat de València